nos tocó movernos vamos vamos a ver si logramos grabar un poco allá arriba porque pues bueno yo asumo que allá arriba porque ellos vienen bajando o van subiendo pues nos movimos para acá para ver si logramos grabar algo bichos porque para empezar la policía pues está chingue que chingue de que no hay que dejar carros aquí obviamente nosotros no lo hicimos verdad están ordenando yo de chingue que chingue por molestarme ellos están haciendo su trabajo para que no haya interferencia en el este en el desfile vuelta denle una pichada señor oficial si denle una pichada estoy bromeando hombre es un es un muragrio obviamente no quiero que no le den una pichada no quiero que le den una pichada a alguien verdad mucho menos a mí puede que exista un poco de censura de música y cositas así bicho a este lado es para no quedar a contraluz para bicho si hay música ya saben la voy a censurar la música de fondo así que pues saludito a toda la gente de aguilares toda la gente que está alrededor del mundo y por lo que todavía habitan aquí en el salvador así que les pido de que compartan este vídeo amigos miren que chulada como todas las fiestas patronales de aquí de nueva concepción miren todas las fiestas del salvador perdón yo estamos practicando para las fiestas de la nueva una 360 andan ahí miren yo el dron no lo cargo la verdad pues no tenía planeado grabar tanto acá me regala uno gracias es que me sentí discriminado por ser hombre ahora las mujeres les estaba dando nada estoy bromeando saludos al alcalde de aguilares a pesar que no estoy molestando no 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!